Y estas son cuatro veces en las que Jungkook de BTS estaba viviendo su mejor vida de Brock Millionaire. Mientras que Jungkook es un millonare o un millonario que ha tenido muchos momentos millonarios que ha roto. Aquí hay cuatro de estos momentos. Uno, grabando su teléfono. Jungkook estaba charlando con ARMY, el fandom de BTS, en una transmisión en vivo y reveló que rompió su teléfono. Si bien Jungkook podría haber comprado un teléfono nuevo, decidió pegarlo con cinta adhesiva. Jungkook se rió cuando reveló esto. Dos, usar toallas como almohada. Cuando BTS visitó su tienda emergente, Jungkook decidió comprar una almohada ya que no tenía una en casa. No tengo almohada en casa, dijo Jungkook. Jin se sorprendió cuando Jungkook reveló que no tenía almohada y Jungkook le dijo de manera divertida que había estado usando toallas enrolladas como almohada. B luego confirmó que Jungkook realmente no tenía una almohada antes de comprar una en la tienda emergente. La última vez que fui a la habitación de Jungkook no había almohadas, dijo B. Tres, agarrando algunos bocadillos. Cuando BTS visitó el restaurante de estudiantes en práctica de Mnet, de Island, Jungkook fue a la despensa y decidió tomar unos aperitivos. Vi que estaba junto a él y no trató de detenerlo. A pesar de ser captados por la cámara, Jungkook llevó de manera divertida su botín a donde estaban los otros miembros. B no pudo evitar reír al ver a Jungkook. Cuando Jin vio el botín de Jungkook, le dijo hilarantemente. ¿Por qué robarías eso? Eso es para que los niños aprendices de Island coman durante 40 días. 4. Llevar a casa un sartén de acero inoxidable. Jungkook una vez probó un espagueti napolitan y le gustó el sartén de acero inoxidable en el que estaba. Jungkook decidió llevarse la sartén a casa, ya que siempre quiso una sartén de acero inoxidable. Sartén de acero inoxidable.